Buenas de nuevo, vamos a empezar el vídeo 7 sobre la poesía religiosa renacentista. Esta poesía religiosa renacentista es típica también del segundo renacimiento, de la segunda mitad del siglo XVI, en pleno reinado de Felipe II, marcado por la contrarreforma, marcada también por esta segunda mitad, por esa amenaza que se veía en el protestantismo, en el luteranismo, en el erasmismo que se habían gestado en la primera mitad del siglo XVI. Por tanto, es un segundo renacimiento reconcentrado en sí mismo, con esa vuelta también a la teocracia, a ese imperio teocrático gobernado, reinado también con mano de hierro por Felipe II, en el que realmente se antepone la fe ante todo tipo de influencias europeas, extranjeras que pudieran venir de fuera y pudieran también alterarla. Una fe que lo que buscaba realmente era que España fuera ese baluarte también del catolicismo como ultranza. Por otra parte, en cuanto a lo que sería el campo de la literatura, sobre todo de la lírica, no se desdeñan tampoco, no se desprecian esos avances que había abanderado Juan Boscan y Garcilaso de la Vega en la primera mitad del siglo XVI, en ese primer renacimiento, en esa primera etapa del renacimiento. No se desprecian, sino que se ponen al servicio de esa causa, al servicio de una poesía sobre todo eminentemente religiosa, que va buscando su senda para no ya tanto promover la palabra de Dios, sino para expresar la experiencia inefable, la experiencia prácticamente indescriptible con palabras de la unión mística del alma del poeta con Dios. Entonces, realmente, en el segundo renacimiento, todos los recursos e innovaciones que se habían descubierto en el primero se ponen al servicio de esta poesía religiosa. Por tanto, en esta lírica se vierte a lo divino toda la influencia italiana, toda la influencia de esa lírica provenzal que ya arrancaba en la Edad Media, de esa lírica también tradicional. Porque no olvidemos que realmente para clases sí que establecemos esa línea divisoria clara entre la lírica tradicional y culta, pero en la práctica se entremezclaban y se influenciaban mutuamente y no sabemos exactamente muchas veces dónde acaba una o dónde empieza la otra. Aquí se establece, eso sí, un fin claro, que era un fin espiritual, que es un fin también de compartir con el resto de católicos esa experiencia mística, esa experiencia ascética, porque distinguiremos entre poesía ascética y entre poesía mística, porque no son exactamente lo mismo. La poesía ascética es la poesía puramente religiosa. La poesía mística va más allá, es la que consigue el objetivo de que el alma del poeta se funda íntimamente con Dios y alcanza también esa experiencia que digo yo, que es una experiencia prácticamente dedicada solamente para unos pocos elegidos por Dios. Esos fines espirituales y esos fines espirituales también permiten que esas nuevas, que esas formas, que esos contenidos que venían también de esta lírica tradicional, de esta lírica italiana, de esta lírica culta, con el uso también de estos metros italianos, tengan también otro tipo de motivos. Destacaremos por un lado a San Juan de la Cruz, para mí es el mejor poeta de esta segunda mitad del siglo, sin lugar a dudas, gran revolucionario también de lo que sería el lenguaje poético en lengua castellana, y Fray Luis de León, que sobre todo nos interesará por el trabajo también de los tópicos literarios y por esa visión también de una sociedad corrompida por el dinero, corrompida también por lo que serían precisamente los bienes materiales, y en busca de una espiritualidad, de un sosiego, de una paz, de una calma que no pudo disfrutar en vida. La obra de Fray Luis de León se enmarca dentro de la poesía estética o religiosa. Realmente es una poesía estética o religiosa porque no consigue, o por lo menos es un tema de debate entre los profesores de literatura, no consigue esa unión íntima, esa experiencia mística de unión del alma del poeta con Dios. Eso por un lado. Y ahora veremos también que más abajo tendrá más sentido cuando os lo comenté. La obra literaria, por tanto, de Fray Luis de León no solamente trata sobre lo que sería la poesía lírica, también trata sobre la prosa, por ejemplo, la perfecta casada, que es una especie de manual que dedicó a su sobrina cuando se casó para que fuera una mujer ejemplar o según los parámetros de la época que hoy en día veríamos bastante machistas. O, por ejemplo, sobre los nombres de Cristo, que también es una obra de carácter también de no ficción y que es de tipo religioso. También tradujo textos de la Biblia. De hecho, la Inquisición lo tuvo cinco años prisionero en una de sus cárceles secretas porque tradujo, no sé si fue el Cantar de los Cantares, que es uno de los libros de la Biblia, de lo que sería del latín al castellano para una monja que no sabía latín. Tenía curiosidad por esa parte de lo que sería la Biblia. Y como os he comentado al principio, en el primer vídeo, según el Vaticano, estaba prohibido traducir, estaba prohibido seguir la Biblia traducida a lenguas vulgares. Se tenía que leer en latín, se tenía que leer en griego, clásico, en hebreo, pero no se podía tampoco traducir a lenguas vulgares. Y eso le valió cinco años en la cárcel. Ser apartado de su cátedra, ser apartado también de su puesto como rector de la Universidad de Salamanca y realmente ser prisionero de esa cárcel secreta de la Inquisición durante cinco años. También vemos que fue un personaje tremendamente culto, con una profunda formación y un conocimiento del hebreo excelente. Cabe decir también que aunque no lo pone aquí, Fray Luis de León nació en 1527 en Belmonte, un pueblo de Cuenca, y murió en 1591 en Madrigal de las Altas Torres. Por tanto, para que os hagáis una idea. En cuanto a su obra poética, se publicó de manera póstuma una vez que hubo muerto. Os digo en 1591 para que os hagáis una idea de que realmente se publicó, se dio a conocer su obra en 1631 y quien la publicó fue Francisco de Quevedo. Quevedo, que ya lo veremos en el tercer trimestre, rescató la obra poética de Fray Luis de León para ponerlo como ejemplo de sencillez, de armonía, de equilibrio, de influencia también de lo que sería la antigüedad clásica al servicio de la palabra de Dios. Y realmente por eso apadrinó esa publicación de las obras de Fray Luis de León. Y realmente los poemas de Fray Luis no son tampoco muchos. Son apenas 23 poemas, realmente algunos también de carácter clásico, odas por ejemplo, que ahora lo veremos, en los que predomina como pone aquí el endecasílabo y el heptasílabo. Y la modalidad estrófica que utilizó fue la lira y el que había popularizado Garcilaso de la Vega en su canción quinta, en esa oda a la flor de nido, él utilizó ese tipo de estrofa de cinco versos, realmente de combinación de versos, hectasílabos de siete y endecasílabos de once, para constituir sus odas, que eran ese modelo clásico. Realmente utilizó el mismo tipo de poema que ya puso, inventó Garcilaso de la Vega, pero al servicio de Dios. Entre sus motivaciones, pues eran totalmente distintas. Por un lado, dado que tuvo una biografía tan agitada, estuvo también tan atosigado, fue tan hostigado, fue tan acosado por sus enemigos, que lo denunciaron a la Inquisición, sus enemigos, la orden de los dominicos, que fueron a por él, simplemente por pura envidia, debido a que su vida fue tan agitada, sus poemas sobre todo lo que expresan es ese anhelo, ese deseo de paz, ese deseo de serenidad, ese deseo también de equilibrio. Es decir, el motivo de sus obras, de sus poemas, contrastan decididamente con lo que fue también su vida, su propia biografía. Y se sitúan también en ese ambiente rural, pastoril, ese ambiente bucólico, ese ambiente de literatura, de naturaleza ideal, de locus amoenus, de ese lugar ameno. Y además celestial, siempre hay un ansia de lo celeste, siempre hay un deseo también de realmente lograr el cielo, de ganar el cielo. Y destaca un tema que ya os puse al principio, en uno de los primeros vídeos, creo que en el segundo, el Beatusile, el dichoso aquel. Este tópico de Horacio, este tópico también de ese poeta romano, ese poeta latino del siglo I, es utilizado por Fray Luis de León con otras intenciones. Beatusile significa en latín dichoso aquel. Y dichoso aquel realmente que, como dice Fray Luis de León, vive alejado del mundanal ruido, vive alejado también de las tentaciones de esa vida material, vive alejado también precisamente de las ansias de poder, del diablo, de la carne, y que solamente busca la espiritualidad, solamente busca lo celeste, solamente busca esa depuración del alma para que pueda subir al cielo. Y por tanto, para ello es necesario que se retire de ese mundo lleno de tentaciones que constituye la ciudad, que vaya realmente a buscar esa vida de eremita, prácticamente, de esa vida solitaria en el campo. Y lo que hace él es esa alabanza, alabanza también de esa vida retirada, ese menosprecio de corte y alabanza de aldea, que es un tópico literario también. Menosprecio de corte, es decir, de la ciudad, donde se mueve el poder, donde se mueve el dinero, donde se mueve también el sexo, donde se mueve también las ansias y las pasiones más bajas del ser humano, en busca también de un lugar retirado, un lugar pacífico, un lugar aislado, un lugar en el campo donde realmente ponerse en comunión con la naturaleza y conseguir estar más cerca de Dios. Esa es la auténtica razón, realmente. Y esto casa precisamente con esa visión neoplatónica de la armonía celestial. Porque la visión neoplatónica, que es una teoría de Plotino, una teoría filosófica, lo que dice es que realmente la naturaleza es imagen de su creador. La naturaleza es imagen de Dios. Y el estar en comunión con la naturaleza acerca al poeta a Dios. Y por tanto, consigue también sosegar su alma y consigue también despojarla de esas bajas pasiones que se encuentran en la ciudad y acercarla precisamente a ese mundo, a esa otra vida verdadera, a ese mundo de lo celeste. Destacan también en estas ansias también de esa vida sobrenatural a través de la vida natural, precisamente destacan por un lado a la vida retirada, que es una de sus odas más conocidas. La oda también a Francisco Salinas, en donde la música, siguiendo las teorías de Platón como una de las ciencias más acabadas o una de las disciplinas que forman parte del mundo de las ideas y que pueden ser transporte del alma, pues cómo realmente a través de la música del órgano de Francisco Salinas consigue también sosegar su alma el propio poeta, el propio Fray Luis de León o la noche serena. La noche serena también tiene un carácter que prácticamente casi casi se podría considerar místico, aunque no llega a serlo. En cuanto a la vida retirada, pues establece esos dos mundos opuestos, como he dicho antes. Por una parte, el de la minoría sabia, donde el conocimiento, donde el saber realmente necesita de la soledad para prosperar y realmente el del sabio, el del eremita, el de la persona que vive alejada de la sociedad y el del noble soberbio, el del noble que solamente busca el poder, que busca el dinero, como por ejemplo también lo buscan los ambiciosos mercaderes que solamente se mueven por el oro, solamente se mueven también por todo lo material y que desprecian también los placeres del alma. Por tanto, contrapone un mundo espiritual, un mundo espiritual de soledad, de depuración del alma, a un mundo plagado de ruidos, en donde el ansia de poder, el ansia de riqueza, lo material, la carne, el diablo es lo que campa a sus anchas y que impide que el alma se pueda reunir con Dios. Esta expresión también de este deseo de paz despojándose de todas las apetencias mundanas, de todas esas ansias de poder y de dinero, también tienen su razón en el estoicismo. El estoicismo es una corriente filosófica en la que tiene como lema el abstinez sustine, el domínate y aguanta, el que cuanto más uno reprima también esas pasiones, más cerca estará también de su objetivo, de la bondad, más se depurará también de todas aquellas lastres que impiden que el alma pueda también subir a los cielos. Y por tanto, el hecho de renunciar acerca a esa persona más a Dios, renunciar también a todo lo físico, a todo lo material. Aquí en este poema, sobre todo, nos debemos fijar en los espacios simbólicos. Y aquí por un lado tenemos el huerto, como es el lugar de paz, de vida, de crecimiento, de siembra también para un futuro positivo, para un futuro mejor. Y el mar tempestuoso, que es un mar también donde realmente se pone en boga no solamente esas bajas pasiones, sino la lucha por el poder, la lucha por el dinero que él tanto había padecido en su propia vida y que tanto sinsabores le había acarreado. Aquí destacamos también poemas como A la salida de la cárcel, que ahora veremos un poquito aquí, que realmente se encontró en la celda de esa cárcel de la Inquisición que él ocupó durante cinco años y que realmente tanto también le marcó. Y donde critica también precisamente eso, la envidia, la mentira, donde critica precisamente ese abuso del poder, ese buscar la desgracia del otro para encubrir la propia mediocridad. Como realmente a una persona que destaca se la intenta machacar para que el otro no se sienta tan mediocre. Y realmente defiende aquí la única verdad que a su juicio puede considerarse como tal, que es la verdad divina. Lo único que existe es Dios realmente. Aquí en esta Oda 23, fijaos como aquí la envidia y la mentira me tuvieron encerrado. Esto dice también la leyenda que lo escribió en esos muros. Fijaos, la envidia y la mentira. Realmente dichoso, fijaos aquí el beatus ile, dichoso aquel, dichoso el humilde estado del sabio. Fijaos como realmente la sabiduría se alcanza en soledad, que se retira de aqueste mundo malvado. Fijaos con este determinante reforzado. De este mundo malvado, de este mundo realmente que solamente responde a lo que sería lo material realmente. Para la religión católica, para lo que sería también esta poesía estética, lo que era más condenable y lo que representaba una amenaza era el mundo, el diablo y la carne. Y fijaos, y con pobre mesa y casa en el campo deleitoso, es decir, en el campo gozoso, en el campo que se disfruta, fijaos, con pobre mesa, es decir, sin mucha comida y con una casa en el campo deleitoso, con ese campo también, ese locus amoenus, ese campo prácticamente idealizado de esa belleza también que prácticamente no es real, con solo Dios se compasa y a sola su vida pasa, ni envidiado ni envidioso. Fijaos, es decir, la figura también del eremita, la figura también de la persona que elige la soledad para alejarse de ese mundo en el ruido, para alejarse también de esas envidias, de esas luchas de poder y cómo decide también pasarlo solo en el campo, porque así realmente solamente tiene a Dios como compañía y a Dios encontrará también en su final. Y pasa su vida solo, fijaos, ni envidiado ni envidioso, es decir, sin sentir envidia de las posesiones materiales del vecino ni ser tampoco objeto de la envidia de los demás, que es lo que padeció Fray Luis de León. Y eso también marca su poesía, una poesía bastante interesante. Antes de seguir me gustaría también deciros que repasar esto de aquí. Estas son las tres vías por las cuales también el poeta consigue llegar a Dios. Y fijaos, la poesía estética puede llegar hasta la segunda vía. La primera vía sería el primer camino que marca, que en realidad no lo marca Dios, lo marca también la persona que quiere conseguir llegar a Dios, que sería la vía purgativa, la que se purga, en la que se elimina, se quita de en medio, pues todos sus pecados, se quita el diablo, se quita el mundo, se quita la carne, se quita esos apetitos, esas pasiones, ese deseo de poder, ese deseo de dinero, esos pecados capitales. Realmente la vía purgativa es cuando el alma se desnuda, cuando el alma se desnuda de todo lo pecaminoso, de todo lo que puede lastrarla para llegar al cielo. La vía iluminativa también es buscar el camino que puede marcar Dios. Y entonces la vía iluminativa es en la que Dios puede iluminar también las cabezas de esa persona que quiere conseguirlo. Fijaos, consiste en esa elevación de ese entendimiento mediante el conocimiento de Dios, que es el conocimiento más elevado. Una vez que uno ya ha purgado su cuerpo de pecados, su alma de cualquier pecado, Dios lo ilumina a esa persona. Pero para eso uno tiene que buscar también ese camino. Por tanto, estas dos primeras vías son comunes también con la poesía mística, pero realmente el poeta religioso solamente consigue llegar hasta la segunda. Porque realmente son fruto de la voluntad del poeta y no de la voluntad de Dios. Fijaos, uno se quita los pecados o uno busca la sabiduría por propia voluntad. En cambio, la tercera, la unitiva, es propio de la poesía mística, que es la que vamos a ver ahora con San Juan de la Cruz. Y en la que realmente se consigue ese objetivo último, que es la unidad del alma con Dios. Esa unión transformante, precisamente, del alma con Dios. Y solo, como pongo aquí, solo se consigue en la poesía mística. Y su principal representante es San Juan de la Cruz, aunque también se cite normalmente a Santa Teresa de Jesús. Pero Santa Teresa lo hace más en lo que sería la prosa religiosa, no tanto en lo que sería la poesía en sí. San Juan de la Cruz, fijaos, nació en 1541 y murió también en 1591. Pertenecía también a la orden de los carmelitas descalzos, que realmente lo que buscaban era extender el voto de pobreza entre lo que sería el clero, porque decía precisamente que si Jesucristo había sido pobre, lo lógico era que los religiosos sí fueran también pobres y tuvieran ese voto de pobreza. Por eso se habla de él como un carmelita descalzo. Los calzados eran los que no defendían el voto de pobreza. Y por tanto, dentro de esta orden, se enfrentaron tanto a San Juan como a Santa Teresa de Jesús, porque ellos defendían ese voto de pobreza y defendían también esa reforma de la orden del Carmelo, como veis aquí. Por tanto, San Juan acompañó a Santa Teresa a recorrer muchos de estos conventos para reformar la orden de los carmelitas y fomentar también ese voto de pobreza entre los carmelitas descalzos. ¿Por qué realmente es importante San Juan de la Cruz? ¿Qué lo diferencia de la poesía ascética? Ascética ya sabéis también que significa, viene de asquesis del griego, que significa elevación, que significa subida. ¿Qué lo diferencia de este tipo de poesía religiosa que hemos visto antes? Lo diferencia precisamente en el uso del lenguaje poético, en el uso de la metáfora y del símbolo. ¿Para qué? Para expresar lo que no se puede expresar con el lenguaje normal, con el lenguaje poético habitual, que es precisamente la experiencia de lo inefable, de esa unión transformante del alma del poeta con Dios. Y esa es la gran diferencia. Y por tanto, para expresar lo inefable, necesita un nuevo lenguaje poético realmente. Y eso es lo que veremos a continuación dentro de sus obras. Cabe decir también que, claro, que su vida pues acabó precisamente o padeció innumerables dolores y persecuciones por culpa precisamente de estas ideas de querer imponer la tesis de los carmelitas descalzos a los calzados. En esa guerra que había dentro de la orden, él llegó incluso a ser encarcelado, torturado prácticamente hasta el final. Y yo creo que murió en parte también fruto de esa tortura que le infligió uno de los monjes, de los carmelitas calzados que le tenían ganas. Y de esa cárcel de la que se fugó en numerosas ocasiones, en la que concebió su obra, la que realmente volvió cuando cayó enfermo. La vida de San Juan de la Cruz es prácticamente de novela. Hay varias películas también que tratan sobre su vida y yo las recomiendo. Su producción poética fue breve y se puede dividir en dos grandes grupos. Esto lo digo para quien le toque. En las obras mayores y en las obras menores. Las obras mayores son las que más nos interesan. Son esos tres grandes poemas realmente que relatan esas experiencias místicas en sextetos lira, en liras de seis versos. Son noche oscura del alma, cántico espiritual y realmente llama de amor viva. Las dos primeras acogen las tres vías que hemos visto abajo. Es decir, la vía purgativa, iluminativa y unitiva. La llama de amor viva, solamente la unitiva, que esto es importante que lo tengáis en cuenta. Son los tres grandes poemas que van entre los dos primeros entre creo que son 30-40 liras porque depende también de la edición. Hay varias versiones de estos poemas porque los concibió también en la cárcel. Incluso se dice que mentalmente los concibió y claro depende pues tienen entre 30-40 liras. Llamada amor viva creo que son ocho. A cada uno además nos acompañó un extenso comentario en prosa porque si no se leía ese comentario eso podían tampoco realmente llegar a entender en la época. Las segundas que son esas obras menores realmente son una versión a lo divino pues de canciones tradicionales, de romances, de glosas, es decir, de poesía ya tradicional. Poesía también que no sigue tampoco esa beta abierta por Garcilaso de la Vega con la lírica petrarquista. Y eso debéis tenerlo en cuenta. Para la teología, fijaos, la mística viene también de la palabra místicos que significa secreto, oculto. Realmente la mística se llama así porque es el estado en el que solamente pueden acceder unos pocos elegidos por Dios. Unos pocos elegidos que llegarán a esa tercera vía, a la vía unitiva y podrán disfrutar de esa unión transformante con la divinidad, de esa experiencia mística, esa experiencia puramente religiosa, esa experiencia que solamente está reservada a los santos. Realmente y que a los que solamente pueden acceder los que Dios tiene a bien en seleccionar. Para las dos primeras, para la purgativa e iluminativa, puede acceder cualquier cristiano que tenga la voluntad de hacerlo. Eso quiero dejarlo bastante claro. Así que, lo recomiendo también que le echéis un vistazo. Y aquí, en la página siguiente, la página 202, podemos encontrar también el que deme y olvidame el rostro recliné sobre el amado cesótodo y dejeme dejando mi cuidado entre las asistenas olvidado. En la noche oscura del alma se empieza a tomar también el trasunto de la poesía amorosa para reflejar esa experiencia mística, esa unión transformante del alma con Dios. En este caso, la mujer, la amada, es el alma y Dios es el amado. El alma busca incansablemente a Dios, a su amado. Y esa es la clave. Se utiliza la poesía amorosa, se utiliza la poesía trovadoresca, tradicional, garcilasista, petrarquista, que hasta entonces había representado esos amores terrenales, para, en este caso, transmitir o comunicar o expresar el amor del alma hacia Dios. Y aquí, como os he dicho antes, aquí, realmente, fijaos, en esta estrofa, en esta lira, lo que se está expresando, precisamente, es ya la unión transformante con Dios, la vía unitiva. Aparecen las tres vías en esta noche oscura del alma, puesto que sale tan bien cuando está su casa ya, realmente, cuando está ya sosegada, cuando realmente el alma ya, como mujer, encuentra ya su casa como símbolo del cuerpo ya serena, entonces, sale a buscar ese camino que la lleva a su amado, que la lleva a Dios. En cuanto al cántico espiritual, fijaos, más o menos lo mismo, 40 liras, forma de diálogo, hay una pequeña trama ligeramente narrativa, y aquí, los pastores simbólicos son el esposo y la esposa. La esposa es el alma, el esposo es Dios, tiene una gran influencia también en el cántico espiritual del cantar de los cantares, ese libro de la Biblia, esa parte también de ese libro que se utilizaba precisamente para ilustrar las bodas y que tiene cierto carácter erótico, pero aquí el carácter erótico se aplica a lo que sería ese deseo de la esposa por fundirse con el esposo, ese deseo del alma de fundirse con Dios. En ese encuentro gozoso, en mitad de esa naturaleza idealizada, de ese locus amuenus, de ese paisaje bucólico. Cuando hablamos de paisaje bucólico, es un paisaje pastoril, es un paisaje de locus amuenus, es un paisaje idealizado. Fijaos, esposo, vuélvete paloma que el ciervo vulnerado por el otero, es decir, también por donde asoma realmente el amanecer, asoma, ala, aire de tu vuelo y frasco toma. Realmente utiliza el cantar de los cantares para expresar también esa noche de bodas entre lo que sería la esposa y el esposo, el alma y Dios. Y luego ya directamente tomando los tópicos y los motivos de la poesía, de la lírica petrarquista, tales como la llama, como el calor, como el frío, encontramos llama de amor viva, que se centra únicamente en la vía unitiva y se centra precisamente en esa unión mística del alma con Dios. No pasa por las otras dos vías, por la purgativa o por la iluminativa, va directamente al grano. Y es descrita también por ese juego de antítesis. Realmente en la antítesis, en la expresión de los contrarios, se encuentra la expresión de lo inefable. O llama de amor viva que tiernamente hieres. Esto es una antítesis. Fijaos cómo realmente tiernamente sería una palabra negativa que se junta o que aparece o que aparece también unida a hieres, que sería negativa, tiernamente positiva y hieres negativa. Se produce también esa paradoja. En ese juego de contrarios se encuentra realmente lo que es difícilmente expresable con un lenguaje normal, con un lenguaje común. De mi alma en el más profundo centro. Fijaos también el papel de las exclamaciones. De realmente de esas interjecciones como la O llama de amor viva, de esa invocación. Pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Y con este sexteto lira de San Juan de la Cruz, terminamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!